Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este TuPodcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a continuar con la lectura de Demian, de Herman Hesse. En episodios anteriores de este podcast podrás escuchar los capítulos 1 y 2. Hoy procedo a la lectura del capítulo 3, un capítulo llamado El Mal Ladrón. Se podían contar cosas hermosas, delicadas y amables de mi infancia. De mi seguridad junto a los padres, del amor filial y de la vida apacible, caprichosa en aquel ambiente suave, cariñoso y diáfano. Pero sólo me interesan los pasos que di en la vida para llegar a mí mismo. Todos los bellos momentos de reposo, los islotes de felicidad y los paraísos cuyo encanto conocí quedan en la lejanía resplandeciente y no deseo volver a pisarlos. Por eso, al evocar mi juventud, hablaré sólo de lo nuevo que me salió al encuentro, impulsándome hacia adelante y desarraigándome. Las acometidas vinieron una y otra vez del otro mundo y siempre trajeron consigo miedo, violencia y remordimiento. Siempre fueron turbulentas y pusieron en peligro la paz en que yo hubiera querido vivir constantemente. Vinieron los años en los que volví a descubrir que en mi interior latía un instinto que en el mundo permitido y diáfano había de disimular y ocultar. Como a todo ser humano, también a mí me asaltó el lento despertar del sentimiento del sexo. Como un enemigo destructor, como la tentación, lo prohibido y el pecado. Lo que mi curiosidad buscaba, lo que suscitaba sueños, placer y miedo, el gran misterio de la pubertad, no encajaba en absoluto dentro de la felicidad mimada de mi paz infantil. Yo hice como todos. Llevé la doble vida del niño que ya no era un niño. Mi conciencia habitaba en el mundo familiar y permitido. Mi conciencia negaba el nuevo mundo que surgía. Pero al margen de aquel, yo vivía en sueños, instintos y deseos subconscientes sobre los que construía puentes la conciencia. Cada vez más atemorizada porque el mundo infantil se desmoronaba. Como casi todos los padres, tampoco los míos colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solo colaboraban con un cuidado infatigable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y más falso. No sé si los padres pueden hacer mucho en estos casos. Y no hago a los míos ningún reproche. Acabar con mi problema y encontrar mi camino era solo cosa mía. Y yo no actué bien, como la mayoría de los bien educados. Todos los hombres pasan por esas dificultades. Para el hombre medio, es este el punto en que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias. El punto en que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven tal morir y renacer, que es nuestro destino, solo en ese momento de su vida en que el mundo infantil se resquebraja y se derrumba lentamente. Cuando todo lo que amamos nos abandona y de pronto sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Muchos se estrellan para siempre en ese escollo y permanecen toda su vida apegados dolorosamente a un pasado irrecuperable, al sueño del paraíso perdido, que es el peor y más nefasto de todos los sueños. Volvamos a nuestra historia. Las sensaciones y los sueños con que se me anunció el fin de mi infancia no son tan importantes como para relatarlos. Lo importante fue el mundo oscuro. El otro mundo había vuelto a aparecer. Lo que un día significó Franz Kroemer se hallaba ahora en mí mismo. Y con esto, y también desde fuera, consiguió el otro mundo poder sobre mí. Habían pasado ya varios años desde la historia de Kroemer. Aquella época dramática y culpable de mi vida parecía estar muy lejana y haberse disuelto en la nada como una corta pesadilla. Franz Kroemer hacía mucho tiempo que había desaparecido de mi vida y apenas sí me fijaba en él cuando me lo encontraba alguna vez en la calle. Sin embargo, la otra figura importante de mi tragedia, Max Demian, no llegó a desaparecer ya nunca de mi horizonte. Durante mucho tiempo se mantuvo muy al margen, visible pero pasivo. Lentamente fue acercándose, irradiando otra vez su fuerza y haciendo sentir su influjo. Intento recordar lo que sabía de Demian en aquel tiempo. Puede ser que no hablara con él ni una sola vez durante un año o más. Yo le evitaba y él no me importunaba en absoluto. Quizá me saludaba cuando alguna vez nos encontrábamos. Me parecía entonces que en su amabilidad había un leve destello de sarcasmo o de irónico reproche. Pero probablemente eran imaginaciones mías. La aventura que yo había vivido con él y el extraño ascendiente que había ejercido sobre mí parecían como olvidados, tanto por su parte como por la mía. Busco su imagen y ahora que reflexiono sobre él recuerdo que permanecía siempre allí y que yo me daba cuenta de ello. Lo veo ir al colegio, solo o entre algunos alumnos mayores, y lo veo extraño, solitario y silencioso, caminando entre ellos como un astro rodeado de su atmósfera propia viviendo según sus propias leyes. Nadie le quería. Nadie tenía trato íntimo con él excepto su madre. Y tampoco ella parecía tratarle como a un niño, sino como a un adulto. Los profesores procuraban dejarle tranquilo. Era un buen alumno, pero no intentaba gustar a nadie y de vez en cuando oíamos algún rumor sobre una respuesta, un comentario o una réplica que había dado algún profesor, en un tono difícilmente superable por su áspera provocación y su ironía. Cierro los ojos vi su rostro atento, distante y despejado, vuelto hacia el escudo. Era el rostro de un investigador o de un artista, inteligente y lleno de voluntad, extrañamente despejado y distante, con ojos llenos de experiencia. De nuevo lo veo. Fue un poco más tarde, en la calle. Estábamos a la salida del colegio, agrupados en torno a un caballo caído. El caballo, aún enganchado a su carro, yacía resoplando, angustiada y lastimeramente por los ollares dilatados y sangrando de una herida invisible, mientras el polvo blanco de la carretera se iba tiñendo lentamente de oscuro. Cuando aparté los ojos de aquel espectáculo, con una sensación de malestar, vi el rostro de Demian. No se había acercado. Se mantenía en segundo término, con aquel aire de siempre, tranquilo y elegante. Su mirada estapa fija en la cabeza del caballo y tenía de nuevo una atención profunda y silenciosa, casi fanática, pero desapasionada. No pude apartar los ojos de él y sentí entonces, lejos, en el subconsciente, algo muy especial. Observé el rostro de Demian y descubrí no sólo que no tenía cara de niño, sino que su rostro era el de un hombre. Y aún más, me pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. Durante un instante, no me pareció ni masculino, ni infantil, ni viejo, ni joven, sino milenario, fuera del tiempo, marcado por las edades diferentes a las que nosotros vivimos. Los animales suelen tener esa expresión, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo sabía, aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo formular como adulto, sí sentía algo parecido. Quizá era guapo, no sé si me gustaba o me repelía, tampoco aquello estaba claro. Yo sólo veía una cosa, que era diferente a nosotros, como un animal, como un espíritu, o como una pintura. No sé bien cómo era, pero sí que era distinto, inexplicablemente distinto, a todos nosotros. Los recuerdos no me dan más datos, y probablemente, estos estén determinados, en parte por impresiones posteriores. Pasaron varios años antes de que mi relación con él volviera a ser más estrecha. Demian no había recibido la confirmación en la iglesia con los chicos de su curso, como lo hubiera exigido la tradición del colegio, y esto dio lugar automáticamente a rumores. Se empezó a decir que era judío, o más bien, que era pagano. Otros opinaban que tanto él como su madre carecían de toda religión, o que pertenecían a una fabulosa y peligrosa secta. En relación con esto, creo haber oído también que Demian vivía con su madre como con una amante. Lo más probable es que Demian hasta entonces hubiera crecido sin una determinada confesión, y que aquello le hiciera temer dificultades en el futuro. En todo caso, su madre decidió que fuera confirmado, dos años más tarde que sus compañeros, y así sucedió que durante unos meses fue mi compañero en clase preparatoria para la confirmación. Durante algún tiempo, me mantuve alejado de él por completo, no quería tener nada que ver con él. Lo encontraba rodeado de demasiadas sabladurías y misterios, pero sobre todo, me molestaba la sensación de compromiso hacia él que tenía desde la historia de Cromer, y precisamente entonces estaba yo muy ocupado con mis propios secretos. La clase preparatoria para la confirmación coincidió para mí con la aclaración definitiva de los problemas sexuales, y a pesar de mi buena voluntad, mi interés por la enseñanza religiosa se veía muy mermado por este hecho. Los temas de que hablaba el pastor quedaban muy lejos de mí, en un mundo irreal, tranquilo y venerable. Quizá eran muy bonitos o importantes, pero no eran nada actuales o interesantes. Y aquellas otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en grado máximo. Esta situación hizo que creciera por un lado mi indiferencia hacia las clases y aumentara por otro mi interés por Max Demian. Algo parecía unirnos. Me voy a esforzar en seguir este hilo con la mayor exactitud. Que yo recuerde, la cosa empezó en una clase muy temprano por la mañana, cuando la luz del aula aún estaba encendida. Nuestro profesor de religión hablaba de la historia de Caín y Abel. Yo no atendía, estaba adormilado y apenas escuchaba. Entonces, el cura empezó a hablar en voz alta e insistente del estigma de Caín. En ese momento, sentí una especie de contacto o llamada y levantando los ojos, vi a Demian que se volvía hacia mí desde las primeras filas de pupitres, con una mirada penetrante y significativa, cuya expresión lo mismo podía ser burlona que grave. Me miró solo un instante y de pronto me fijé con toda atención en las palabras del párroco. Le oí hablar de Caín y del estigma sobre su frente y tuve en lo más profundo la conciencia de que las cosas no eran como él las decía, que también se podían interpretar de otra manera y que era posible una crítica. En ese momento, se estableció de nuevo contacto entre Demian y yo y es curioso, apenas surgió en el alma aquella sensación de concordancia con él se reflejó también como por arte de magia en el espacio. No sé si lo consiguió él o si fue pura casualidad. Yo entonces creía firmemente en las casualidades. A los pocos días, Demian había cambiado de sitio y vino a sentarse delante de mí durante las clases de religión. Aún recuerdo con qué placer aspiraba yo en el aire viciado de hospicio de aquella aula repleta el perfume fresco y suave de jabón que exhalaba su nuca. Y unos días después volvió a cambiar de lugar y se sentó junto a mí y allí permaneció durante todo el invierno y la primavera. Las clases de la mañana se habían transformado por completo. Ya no eran adormecedoras y aburridas. Me hacían ilusión. A veces escuchábamos los dos al pastor con la mayor atención y una mirada de mi vecino bastaba para que me fijara en una historia curiosa, en una frase extraña y otra mirada muy especial bastaba para alertarme y despertar en mí la crítica y la duda. Pero muchas veces éramos malos alumnos y no oíamos nada de la clase. Demian era siempre muy correcto con los profesores y con los compañeros. Nunca hacía tonterías de colegial y nunca se le oía reír ruidosamente o charlar. Nunca provocaba las reprimendas del profesor. Sin embargo, en voz baja y más por señas y miradas que por palabras, supo hacerme partícipe de sus propios problemas. Estos eran en parte muy curiosos. Me dijo, por ejemplo, qué compañeros le interesaban más y de qué manera les estudiaba. Algunos les conocía bien. Un día me dijo antes de clase, cuando te haga una señal con el dedo, fulano, mengano, se dará la vuelta para mirarnos o se rascará la cabeza. Durante la clase, cuando apenas me acordaba ya de aquello, Max me hizo una señal muy ostensible con el dedo. Miré rápidamente hacia el alumno señalado y le vi en efecto hacer el gesto esperado, como movido por un resorte. Yo insistí en que Max hiciera el experimento con el profesor, pero no quiso. Sin embargo, una vez llegué a clase y le conté que no había estudiado la lección y que confiaba en que el pastor no me preguntara. Entonces Demian me ayudó. El cura buscaba a un alumno para que recitara un trozo del catecismo y su mirada vacilante se posó sobre la expresión culpable de mi rostro. Se acercó lentamente y alargó su dedo hacia mí. Ya tenía mi nombre en los labios cuando de pronto se puso inquieto y distraído. Empezó a dar tirones de su alzacuello. Se acercó a Demian que le miraba fijamente a los ojos. Pareció que quería preguntarle algo y finalmente se apartó bruscamente. Toseó un rato y llamó a otro alumno. Poco a poco, en medio de aquellas bromas que tanto me divertían, me di cuenta de que mi amigo a menudo también jugaba conmigo. A veces yendo al colegio presentía de pronto que Demian me seguía y al volverme la encontraba efectivamente allí. ¿Puedes conseguir de verdad que otro piense lo que tú quieres? Le pregunté. Me respondió amablemente con la tranquilidad y objetividad de su madurez adulta. No, dijo, eso es imposible. No tenemos una voluntad libre, aunque el párroco haga como así fuera. Ni el otro puede pensar lo que quiere ni yo puedo obligarle a pensar lo que quiero. Lo único que puede hacerse es observar atentamente a una persona. Generalmente se puede decir luego con exactitud lo que piensa o siente y por consiguiente también se puede predecir lo que va a hacer inmediatamente después. Es muy sencillo, lo que ocurre es que la gente no lo sabe. Naturalmente se necesita entrenamiento. Entre las mariposas hay por ejemplo cierta especie nocturna en la que las hembras son menos numerosas que los machos. Las mariposas se reproducen como los demás animales. El macho fecunda a la hembra que pone luego los huevos. Si capturas una hembra de esa especie y eso ha sido comprobado por los científicos, los machos acuden por la noche haciendo un recorrido de varias horas de vuelo. Varias horas, imagínate. Desde muchos kilómetros de distancia los machos notan la presencia de la única hembra de todo el contorno. Se ha intentado explicar el fenómeno pero es imposible. Debe de tratarse de un sentido del olfato o algo parecido como en los buenos perros de caza que saben encontrar y perseguir un rastro casi imperceptible. ¿Comprendes? Ya ves, la naturaleza está llena de estas cosas y nadie puede explicarlas. Y yo digo entonces, si entre estas mariposas las hembras fueran tan numerosas como los machos, estos no tendrían el olfato tan fino. Lo tienen únicamente porque lo han entrenado. Si un animal o un ser humano concentra toda su atención y su voluntad en una cosa determinada, lo consigue. Ese es todo el misterio. Y lo mismo ocurre con lo que tú dices. Observa bien a un hombre y sabrás de él más que él mismo. Estuve a punto de pronunciar las palabras adivinación de pensamiento y recordarle con ellas la historia de Cromer que quedaba tan lejana. Pero con respecto a este asunto sucedía algo muy raro entre nosotros. Ni él ni yo hacíamos nunca la más mínima alusión a que hacía unos años él había intervenido de una manera tan decisiva en mi vida. Era como si nunca hubiera habido nada entre nosotros o como si cada uno contara firmemente con que el otro hubiera olvidado lo pasado. Sucedió incluso que nos encontramos una o dos veces con Franz Cromer yendo juntos por la calle pero no intercambiamos ni una mirada ni pronunciamos palabra alguna sobre él. ¿Cómo explicas lo de la voluntad? Pregunté. Dices que no tenemos libre albedrío pero también aseguras que uno no tiene más que concentrar su voluntad sobre un objetivo para conseguirlo. Ahí hay una contradicción. Si no soy dueño y señor de mi voluntad tampoco puedo concentrarla libremente sobre esto o aquello. Me dio unas palmadas en el hombro. Siempre lo hacía cuando alguna ocurrencia mía le gustaba. Así me gusta que me preguntes exclamó riendo. Siempre hay que preguntar que dudar. Verás es muy sencillo. Si una de esas mariposas por ejemplo quisiera concentrar su voluntad sobre una estrella o algo por el estilo no podría hacerlo. Así ni lo intenta siquiera. Elige como objetivo solo lo que tiene sentido y valor para ella. Algo que necesita. Algo que le es imprescindible. Por eso logra lo increíble. Desarrolla un fantástico sexto sentido que ningún animal excepto ella posee. Nosotros tenemos un radio de acción más amplio y más intereses que un animal pero también estamos más limitados a un círculo relativamente estrecho y no podemos salir de él. Yo puedo fantasear sobre esto o aquello imaginarme algo por ejemplo que me es indispensable ir al polo norte o algo por el estilo pero solo puedo llevarlo a cabo y desearlo con suficiente fuerza si el deseo está completamente enraizado en mí si todo mi ser está penetrado de él. En el momento en el que esto sucede e intentas algo que se te impone desde dentro la cosa marcha entonces puedes enganchar su voluntad al carro como si fuera un buen caballo de tiro. Si yo por ejemplo me propusiera conseguir que nuestro pastor no volviera a llevar gafas no lo lograría sería un puro juego pero cuando me propuse en el otoño que me cambiara de pupitre lo logré fácilmente. De pronto apareció un chico que me precedía en la lista alfabética y que había estado enfermo desde entonces. Como alguien tenía que cederle el sitio fui yo quien lo hizo porque mi voluntad estaba decidida a aprovechar inmediatamente la ocasión. Sí, dije a mí también me produjo una sensación muy extraña aquello. Desde el momento en el que empezamos a interesarnos el uno por el otro te fuiste acercando a mí cada vez más. ¿Pero cómo sucedió? Al principio no conseguiste sentarte a mi lado. Durante algún tiempo ocupaste el banco delante del mío. ¿Cómo sucedió aquello? De la manera siguiente. Yo mismo no sabía con exactitud a dónde quería trasladarme. Sabía únicamente que quería estar sentado más atrás. Me lo dictaba mi deseo de acercarme a ti pero no lo sabía conscientemente. Al mismo tiempo tu voluntad también actuaba tirando de mí ayudándome. Hasta que no estuve sentado delante de ti no me di cuenta de que mi deseo estaba realizado solamente en parte. Me di cuenta de que lo que deseaba era estar junto a ti. Pero entonces no entró ningún alumno nuevo en nuestra clase. No, pero yo hice simplemente lo que me apetecía y me senté por las buenas a tu lado. El chico con el que cambié de sitio solo se extrañó y me dejó hacer. El cura notó una vez que allí se había producido un cambio. En general cada vez que tiene que dirigirse a mí algo le inquieta oscuramente. Sabe muy bien que me llamo Demian y que yo con un apellido empezando por la letra D no debo estar detrás de la S. Pero eso no llega a su conciencia porque mi voluntad se lo impide porque yo le pongo obstáculos. El buen hombre no se da cuenta de que hay algo que no funciona. Me mira y empieza a devanarse los sesos. Pero tengo un remedio muy sencillo. Siempre le miro fijamente a los ojos. La mayoría de la gente no lo resiste. Todos se ponen muy inquietos. Cuando quieras conseguir algo de alguien le miras inesperadamente a los ojos con firmeza. Si ves que no se intranquiliza puedes renunciar a tu deseo. No vas a conseguir nada de él. Yo no conozco más que una persona con la que me falle el sistema. ¿Quién? Pregunté rápidamente. Me miró con los ojos levemente guiñados como cuando pensaba intensamente. Luego los apartó y no dio ninguna respuesta. A pesar de la curiosidad tan fuerte que sentía no pude repetir la pregunta. Creo, sin embargo, que se refería a su madre. Parecía vivir con ella en una confianza total. Sin embargo, nunca me hablaba de ella ni me llevaba a su casa. Yo apenas la conocía. En aquella época intenté algunas veces imitarle, concentrar mi voluntad sobre un deseo con toda intensidad para conseguirlo. Eran deseos que me parecían bastante apremiantes, pero no lograba nada. Nunca me atreví a hablar de ello con Demian. Lo que yo deseaba no hubiera podido confesárselo y él tampoco preguntaba. Mi fe religiosa había sufrido entre tanto bastante deterioro. Sin embargo, mis pensamientos influenciados por Demian se diferenciaban de aquellos de mis compañeros que habían llegado al escepticismo total. Había unos cuantos que ocasionalmente dejaban caer frases sobre lo ridículo e indigno que era creer aún en Dios y en historias tales como la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción y que opinaban que era una vergüenza seguir contando todavía semejantes patrañas. Yo no pensaba así en absoluto. Aún en los casos de duda, conocía a través de las experiencias de mi niñez la realidad de una vida piadosa como la que llevaban mis padres y sabía que no era indigna ni falsa. Es más, seguía sintiendo el mayor respeto por lo religioso. Pero Demian me había acostumbrado a considerar e interpretar los relatos y dogmas religiosos con más libertad y personalidad. Con más fantasía. Por lo menos, yo seguía siempre con agrado las interpretaciones que él me proponía, aunque muchas me parecieran demasiado extremistas como la historia de Caín. Una vez, sin embargo, llegó a asustarme durante la clase de religión con una teoría más atrevida. El profesor había hablado del Golgota. El relato bíblico de la pasión y muerte del Salvador me había impresionado mucho ya desde niño, cuando mi padre nos leía el Viernes Santo la historia de la pasión, yo vivía profundamente emocionado en ese mundo dolorosamente hermoso de Getsemaní y del Golgota, pálido y fantasmal, pero tremendamente vivo. Cuando escuchaba la pasión según San Mateo de Vague, el sombrío y poderoso fulgor del dolor que irradiaba aquel mundo misterioso me inundaba con estremecimientos místicos. Aún hoy, esa música y el actus tragicus son para mí la quinta esencia de la poesía y la expresión artística. Al final de aquella clase, Demian me dijo muy pensativo. Hay algo, Sinclair, que no me gusta. Vuelve a leer la historia y analízala bien. Verás que tiene un sabor falso. Me refiero a los ladrones. Es grandioso el cuadro de las tres cruces erguidas allá sobre la colina. ¿Para qué nos vienen con la historia sentimental del buen ladrón? Primero fue un criminal y cometió Dios sabe cuántos delitos. Después se desmorona y celebra verdaderos festines de arrepentimiento y contrición. ¿Me puedes decir qué sentido tiene ese arrepentimiento a dos pasos de la tumba? No es más que la típica historia de curas dulzona, falsa y sentimentalona con fondo muy edificante. Si hoy tuvieras que escoger de entre los dos ladrones a uno como amigo o tuvieras que decidirte por uno para darle tu confianza, seguro que no elegirías a ese converso llorón. No, elegirías al otro, que es todo un hombre y tiene carácter. Le importa a tres pitos la conversión, que dada su situación, no puede ser más que palabrería y sigue su camino hasta el final, sin renegar en el último momento cobardemente del demonio que le había ayudado hasta entonces. Es un carácter y los hombres con carácter quedan siempre mal parados en la Biblia. Quizá fuera un descendiente de Caen. ¿Tú qué crees? Me quedé consternado. Había creído estar totalmente familiarizado con la historia de la pasión y ahora descubría con qué poca personalidad, imaginación y fantasía la había escuchado y leído. Sin embargo, el nuevo pensamiento de Demian me sonaba muy mal y amenazaba conceptos cuya existencia me creía obligado a salvar. No, no se podía jugar así con las cosas, incluso con las más sagradas. Él, como siempre, notó inmediatamente mi resistencia antes de que yo dijera algo. Ya sé, dijo resignado, es la eterna historia. El caso es no ser consecuente. Pero te voy a decir una cosa, este es uno de los puntos en los que aparecen con toda claridad los fallos de nuestra religión. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es, en efecto, una figura extraordinaria, pero no es lo que debe representar. Él es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo hermoso y también lo elevado y lo sentimental. De acuerdo, sin embargo, el mundo se compone de otras cosas y éstas se adjudican simplemente al diablo, escamoteando y silenciando toda una mitad del mundo. Se venera a Dios como padre de la vida, negando al mismo tiempo la vida sexual sobre la que se basa la vida misma, declarándola diabólica y pecaminosa. No tengo en nada en contra de que se venere a Dios Jehová, en absoluto, pero opino que deberíamos santificar y venerar al mundo en su totalidad, no sólo a esa mitad oficial separada artificialmente. Por lo tanto, deberíamos tener un culto al demonio junto al culto divino. Sería lo justo. O si no, habría que crear un Dios que integrara en sí al diablo y ante el que no tuviéramos que cerrar los ojos cuando suceden las cosas más naturales de la vida. Demian, en contra de su costumbre, se había acalorado. Más enseguida, volvió a sonreír y dejó de acosarme. Sus palabras dieron en el misterio de mis años infantiles, misterio que sentía en cada momento y del que no había dicho ni una palabra a nadie. Lo que dijo Demian sobre Dios y el demonio, sobre el mundo oficial y divino frente al mundo demoníaco silenciado, correspondía a mi propio pensamiento, a mi mito, a mi idea de los dos mundos o mitades, la clara y la oscura. El descubrimiento de que mi problema era el de todos los seres humanos, un problema de toda la vida y todo pensamiento, se cernió de pronto sobre mí como una sombra divina y me llenó de temor y respeto al ver y sentir que mi vida y mis pensamientos más íntimos y personales participaban de la eterna corriente del pensamiento humano. El descubrimiento no fue alegre, aunque sí alentador y reconfortante. Era duro y áspero porque encerraba en sí responsabilidad, soledad y despedida definitiva de la infancia. Revelando por primera vez en mi vida un secreto tan íntimo, conté a mi amigo los conceptos enarraigados desde mi infancia de los dos mundos y él se dio cuenta enseguida de que en lo más profundo yo aceptaba sus razonamientos, pero no era su estilo aprovecharse de ello. Me escuchó con más atención que nunca mirándome fijamente a los ojos hasta que tuve que apartar los míos porque volvía a sorprender en su mirada aquella extraña intemporalidad casi animal, aquella inconcebible antigüedad. Ya hablaremos de ello otro día, dijo con cuidado. Veo que piensas más de lo que puedes expresar. Claro que si es así te darás cuenta también de que nunca has vivido completamente lo que piensas. Y eso no es bueno. Solo el pensamiento vivido tiene valor. Hasta ahora has sabido que tu mundo permitido solo era la mitad del mundo y has intentado escamotear la otra mitad como hacen los curas y los profesores, pero no lo conseguirás. No lo consigue nadie que haya empezado a pensar. Sus palabras me llegaron al alma. Pero, exclamé casi gritando, hay cosas verdaderamente feas y prohibidas. No puedes negarlo. Están prohibidas y tenemos que renunciar a ellas. Yo sé que existen el crimen y los vicios, pero porque existen no voy a convertirme en un criminal. Hoy no agotaremos el tema, me tranquilizó Max. Desde luego no vas a asesinar o violar muchachas, no, pero aún no has llegado al punto en el que se ve con claridad lo que significa en el fondo permitido y prohibido. Has descubierto solo una parte de la verdad, ya vendrá el resto, no te preocupes. Por ejemplo, desde hace un año sientes en ti un instinto que pasa por prohibido más fuerte que todos los demás. Los griegos y muchos otros pueblos en cambio han divinizado este instinto y lo han venerado en grandes fiestas. Lo prohibido no es algo eterno, puede variar. También hoy cualquiera puede acostarse con una mujer si antes ha ido ante el sacerdote y se ha casado con ella. En otros pueblos es de otra manera. Por eso cada uno tiene que descubrir por sí mismo lo que está prohibido. Se puede ser un gran canalla y no hacer algo prohibido y viceversa. Probablemente es una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez se somete a las prohibiciones tal como las encuentra. Esto es muy fácil pero otros sienten en sí su propia ley. A estos les están prohibidas cosas que los hombres de honor hacen diariamente y les están permitidas cosas que normalmente están mal vistas. Cada cual tiene que responder de sí mismo. De pronto como si se arrepintiera de haber hablado tanto enmudeció. Ya entonces intuía yo de forma aproximada lo que Demian sentía cuando actuaba así pues aunque solía exponer sus ideas de una manera muy agradable y aparentemente ligera detestaba hablar por hablar como me dijo un día. Notaba en mí que junto al auténtico interés había demasiado juego demasiado placer en el parloteo intelectual en una palabra falta absoluta de seriedad. Al volver a leer las últimas palabras que he escrito absoluta seriedad recuerdo otra escena que viví con Max Demian en aquellos tiempos aún semi infantiles y que me impresionó vivamente. Se acercaba la fecha de nuestra confirmación. Las últimas clases de religión trataban de la comunión. El pastor dio mucha importancia al tema cuidó mucho sus explicaciones y consiguió que en estas últimas clases hubiera un cierto ambiente de unción religiosa. Sin embargo precisamente entonces mis pensamientos se concentraban en otra cosa en la persona de mi amigo. Esperando la confirmación que se nos explicaba como solemne acogida de la comunidad de la iglesia yo pensaba constantemente que el valor de aquel medio año de enseñanza religiosa no estaba en lo que había aprendido sino en la proximidad de influencia de Demian. No me preparaba a ser recibido en la iglesia sino en algo muy distinto en una orden de pensamiento y de la personalidad que tenía que existir sobre la tierra y cuyo enviado emisario consideraba yo a mi amigo. Intenté rechazar aquella idea porque quería vivir a pesar de todo la ceremonia de la confirmación con cierta dignidad que me parecía poco compatible con mis nuevos pensamientos. Pero fue en vano el pensamiento estaba ahí y lentamente se fue uniendo al de la cercana ceremonia religiosa. Estaba dispuesto a celebrarla de manera distinta a los demás. Para mí iba a significar la entrada en el mundo ideológico que me había sido revelado por Demian. En aquellos días volví a discutir vivamente con él. Fue antes de una clase de religión. Mi amigo estaba distante y no se animaba ante mis palabras que seguramente eran muy sabiondas y pretenciosas. Hablamos demasiado dijo con desacostumbrada seriedad. Las palabras ingeniosas carecen totalmente de valor. Solo le alejan a uno de sí mismo y alejarse de uno mismo es pecado. Hay que saber recogerse en sí mismo por completo como las tortugas. Poco después entramos en clase. Comenzó la lección y yo me esforcé en atender. Demian no intentó distraerme. Al cabo de un rato empecé a sentir a mi lado donde estaba él sentado algo extraño. Un vacío, un frío o algo parecido. Como si el lugar que ocupaba se hubiera quedado desierto. Cuando aquella sensación empezó a hacerse insoportable volví la cabeza. Vi a mi amigo sentado muy derecho y correcto como siempre. Sin embargo tenía un aspecto totalmente diferente al acostumbrado. Algo que yo desconocía irradiaba de él y le rodeaba. Creí que tenía cerrados los ojos pero luego vi que los mantenía abiertos. Estaban fijos. No miraba. No veían. Estaban dirigidos hacia adentro. Hacia una remota lejanía. Demian estaba completamente inmóvil y parecía que no respiraba. Su boca parecía esculpida en madera o mármol. Su rostro pálido de una palidez uniforme. Era como de piedra y solo su pelo castaño tenía vida. Sus manos descansaban delante de él sobre el pupitre inertes y quietas como objetos como piedras o frutas pálidas e inmóviles pero no blandamente sino como firme y segura protección de una intensa y oculta vida. Aquel espectáculo me hizo temblar. Está muerto pensé y estuve a punto de gritar pero sabía que no lo estaba. fascinado no podía apartar los ojos de su rostro de aquella pálida y pétrea máscara sintiendo que aquel era el verdadero Demian. Lo que solía aparentar cuando iba y hablaba conmigo no era más que una parte de Demian aquel que durante un rato representaba un papel plegándose y amoldándose para dar gusto. Pero el verdadero Demian tenía este aspecto pétreo ancestral animal bello y frío muerto y al mismo tiempo reposante de una vida fabulosa y en torno suyo el vacío silencioso el éter los espacios siderales la muerte solitaria. Ahora se ha sumergido del todo en sí mismo pensé estremecido nunca me había sentido tan solo yo no participaba de él estaba fuera de mi alcance más lejos que si se encontrara en la isla más lejana del mundo no podía comprender cómo nadie excepto yo se daba cuenta todos tenían que verle todos tenían que estremecerse pero nadie se fijó en Demian seguía erguido como una estatua rígido como un ídolo según me pareció entonces mientras una mosca se posaba sobre su frente y recorría lentamente su nariz y sus labios sin que él reaccionara con el más leve gesto ¿dónde se encontraba en esos instantes? ¿qué pensaba? ¿qué sentía? ¿se hallaba en un paraíso o en un infierno? no me fue posible preguntárselo cuando al final de la clase le volví a ver vivir y respirar nuestras miradas se cruzaron y constaté que era el de antes ¿de dónde venía? ¿dónde había estado? parecía cansado su rostro tenía otra vez color sus manos se movían su pelo castaño sin embargo parecía ahora sin brillo y como cansado en los días que siguieron intenté varias veces en mi dormitorio un nuevo ejercicio me sentaba muy derecho en una silla inmovilizaba los ojos me quedaba completamente quieto y esperaba ver cuánto tiempo podía aguantar y qué sensaciones tenía pero sólo conseguí cansarme y que los párpados me escocieran fuertemente poco después fue la confirmación de la que no me ha quedado ningún recuerdo importante después todo cambió la niñez fue derrumbándose a mi alrededor mis padres empezaron a mirarme un poco desconcertados mis hermanas me resultaban muy extrañas un vago desengaño deformaba y desteñía los sentimientos y las alegrías a que estaba acostumbrado el jardín ya no tenía perfume el bosque no me atraía el mundo a mi alrededor parecía un saldo de cosas viejas gris y sin atractivo los libros eran papel y la música ruido así van cayendo las hojas de un árbol otoñal sin que él lo sienta la lluvia el sol o el frío resbalan por su tronco mientras la vida se retira lentamente a lo más íntimo y a lo más recóndito el árbol no muere espera se había decidido que después de las vacaciones iría a otro colegio por vez primera lejos de casa a veces mi madre se acercaba a mí con especial ternura despidiéndose ya por adelantado y esforzándose en llenar mi corazón de amor nostalgia y recuerdo Demian estaba de viaje yo estaba solo queridas queridos queridos así termina el capítulo número 3 llamado el buen ladrón de Demian de Germán Hess en un próximo episodio de este podcast llamado el silencio de los locos leeré el capítulo número 4 llamado Beatriz y así en más me despido de todas vosotras y todos vosotros deseándoos toda la felicidad del mundo muchas gracias y hasta pronto muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción queridos queridas esto ha sido todo por hoy espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad que te apetece